T13 Noticias, hacemos la diferencia. Vamos con lo que usted está esperando, lo que usted necesita, lo que usted prefiere. Información de una manera distinta con el sello de este noticiario. Y hoy vamos a iniciar con un verdadero pleito. Esto ocurrió en la provincia de nuestro país. Por favor, no pierda detalle. El video está dando mucho de qué hablar y no es para menos. Se sabe que fue grabado en una comunidad de Altaverapaz. Las señoras son cosas serias por allá, sin duda. Acá no se trata solo de hacer matecitos. Se toman y se tiran del cabello, se aruñan, se tratan de arrancar la ropa. Y obviamente, se imaginará usted que se tratan solo de chula para arriba. Pero, ¿qué puede motivar que dos mujeres se hagan daño de esa manera? Y sobre todo, en la vía pública. Es que las vio el pueblo entero. Habían niños incluso, que fueron testigos de esta batalla a muerte. Dicen, las malas lenguas, no nos consta. Que este espectáculo fue ofrecido por las lindas señoras. Nada más y nada menos que por un hombre. Sé que da risa, pero seguro es un macho alfa. Y esos también son cosas serias. De hecho, fíjese bien, porque llega el momento en que un hombre trata de separarlas. De nuevo, dicen las malas lenguas que justamente es él, el responsable de este pleitazo. Al final, se llevaron a la más jovencita. Y la otra, solo quedó despeinada. Llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia. Es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi. Lamentable iniciar con este tipo de imágenes. Mucha atención porque hablamos ahora de un supuesto caso de corrupción que fue destapado este día por el Ministerio Público. Esto tras efectuar una serie de allanamientos en cuatro puntos del país. La Municipalidad de San Miguel Dueñas, Acatepeques, es el foco de la investigación que realizan las autoridades en el marco de un supuesto caso de corrupción. Este día, 22 allanamientos se ejecutaron en la capital, Chimaltenango, Escuintla y en ese municipio. 13 personas fueron arrestadas entre miembros del Consejo Municipal y contratistas. Según la Fiscalía contra la corrupción, en la Municipalidad de San Miguel Dueñas hubo un desfalco de 1.200.000 quetzales en 2016. Las pesquisas documentadas por los fiscales de la investigación determinaron que varias empresas fueron creadas para simular la prestación de servicios en esa comuna. Sin embargo, se estableció que dichas empresas no existen en la dirección que tienen registradas como domicilio físico para cualquier verificación. Además, en las investigaciones realizadas, se estableció que 24 personas cobraron dinero a la Municipalidad por servicios que presuntamente no realizaron. Por este caso, la Fiscalía también solicitó antejuicio contra Alejandro Fernández Cabrera, actual alcalde de ese municipio, por los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y casos especiales de estafa. Con este hecho, se podría poner en riesgo la participación de Fernández Cabrera en las elecciones previstas para el próximo 16 de junio, pues se informó que está en busca de su reelección. Hablamos ahora del azote de la violencia que lamentablemente vivimos los guatemaltecos. De hecho, a diario hablamos de un promedio de entre 16 y 17 personas que mueren, lamentablemente y en la mayoría de los casos a balazos. Así que todos los días también hablamos de personas heridas y de bomberos, bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales que llegan a cubrir este tipo de emergencias y están dispuestos a hacer lo que sea con el objetivo único que tienen que es salvar vidas. En este momento, lamentablemente, hay que hablar del asesinato de uno de esos héroes anónimos. Rosendo Guosbelía Aguilar Gómez fue asesinado a balazos en Quetzaltenango. Era segundo comandante de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Sigüila. Según socorristas, el hecho sucedió a la madrugada de este martes, después de que saliera de una reunión de trabajo en la Estación de Bomberos y se dirigiera a su casa. Se dio a conocer que fue atacado a tiros por los delincuentes que le dispararon cuando llegaron al sitio conocido por los vecinos como La Emboscada. Patrulleros del sector fueron quienes alertaron sobre el ataque cuando escucharon los disparos. Pidieron presencia de bomberos municipales departamentales quienes a su llegada identificaron a su comandante y condenaron el cobarde asesinato. Aguilar Gómez tenía ocho años de ser parte de la institución de bomberos. Deja en la orfandad a cuatro niños. A su cargo estaba la patrulla de rescate. También participó en labores de rescate de las víctimas del volcán de fuego. Era considerado uno de los mejores elementos con los que contaba la estación. Y siempre dispuesto a cumplir con la misión de servir al prójimo. Descanse en paz. Rosendo Huesvelí Aguilar Gómez. Nos trasladamos ahora al oriente del país donde se registró un aparatoso accidente de tránsito. Dejó varias personas heridas. En el kilómetro 146 Aldea El Puente, Santa Catarina Mita, el supuesto exceso de velocidad del piloto de un microbus provocó un accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas y trasladadas a centros asistenciales. Según testigos, hay una vía que tiene alto en la carretera, la cual no fue respetada por el piloto y poco pudo hacer para evitar estrellarse contra el conductor de un pick-up que buscaba cruzar. Ambos vehículos quedaron destrozados en la carretera y las autoridades investigarán las causas. En el lugar, fue necesaria la presencia de agentes de la PNC para resguardar los vehículos y agilizar el paso vehicular a causa de curiosos que detenían la marcha. Ampliamos ahora otro de nuestros titulares. Mucha atención, el Ministerio Público investiga el asesinato a balazos de un hombre. La muerte, de hecho, lo esperó a escasos metros de su vivienda. Un hombre de 20 años fue asesinado en el asentamiento Maranata 1, Tierra Nueva 2. En horas de la mañana, habría salido de su casa para hacer ejercicio y fueron las detonaciones de bala que alertaron a su madre. Jamás imaginó que era su hijo el que había sido asesinado a pocos metros de su hogar. Fue identificado como Eric Josué Euskal. Entre llanto, la madre de Eric dijo que todos los domingos asistía a clases de diversificado. Estaba emocionado porque el próximo lunes iniciaría a trabajar en un taller de mecánica junto a su hermano. La PNC y el Ministerio Público acordonaron el lugar en busca de evidencias que puedan ayudar a dar con el paradero del responsable del crimen. Vamos ahora a la provincia. Atención con esta noticia. Los hermanos Francisco y Jesús, ambos de apellidos Tum Merejildo, así como también Alejandro Ramírez, fueron arrestados por la Policía Nacional Civil en un sector de Huehuetenango. En el vehículo donde viajaban estas personas, las autoridades localizaron más de 44 mil quetzales. Estos hombres evidentemente no supieron responderle a la Policía Nacional Civil la procedencia del dinero. También les decomisaron teléfonos celulares. En el informe de las autoridades se señala que los hoy capturados, de hecho intentaron sobornar a los agentes con 500 quetzales y esta noche duermen en la cárcel. Un hombre acusado de matar a su esposa fue capturado por la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió al occidente del país. La Policía Nacional Civil, a través de elementos de investigación criminal y la sección de delitos contra la vida, realizaron la detención de Juan Carlos Cotoc Cotoc, de 26 años de edad, originario y residente en el municipio de Almolonga del departamento de Quetzaltenango. El sindicado fue detenido en la avenida La Circunvalación del departamento de Retauleu en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de femicidio emanada por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango. El día 1 de febrero del año 2018, Juan Carlos Cotoc Cotoc llegó en horas de la noche al inmueble ubicado en la 4ta calle y 19 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango, donde convivía con la señora María Ramona Chojolán Jack, según datos desde el mes de noviembre del año 2017 hasta el día del hecho en el que se presume la apuñaló en repetidas ocasiones y a consecuencia de las heridas, falleció en el lugar donde la dejó envuelta en sábanas. Este caso impactó en la sociedad quetzalteca debido a que la fallecida pertenecía al grupo folclórico Danza Maya Raíces, el cual ha tenido participación a nivel nacional e internacional y es catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación. En el año 2018, en seguimiento al caso, se efectuaron nueve allanamientos, donde únicamente se procedió al secuestro de varias evidencias. Al hoy consignado, se le incautó el teléfono de la fallecida, por lo que el detenido fue trasladado a la carceleta de la Torre de Tribunales en Quetzaltenango. El abogado Gustavo Bonilla presentó una excusa para no presentarse en la audiencia de primera declaración por un caso de supuesta plaza fantasma en el Ministerio Público, esto durante la gestión de Telmaldana. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla, fue citado por el juez Víctor Cruz para audiencia de primera declaración. El decano fue denunciado por una plaza de trabajo laboral irregular por más de 200.000 quechales que tuvo en el Ministerio Público durante la gestión del exfiscal Telmaldana. A la sala de audiencia se ingresaron los abogados defensores, el fiscal del caso y los querellantes. Unos minutos después, los profesionales del derecho salieron del juzgado y se limitaron a decir que la audiencia de primera declaración se suspendió por una excusa legal de Gustavo Bonilla, pero por la reserva del proceso no podían dar más detalles. El caso sigue bajo reserva total a petición de la Fiscalía. La audiencia indagatoria para resolver la situación legal de Gustavo Bonilla se reprogramó para la segunda semana de mayo de este año. En otro tipo de noticia, las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres en San Juan La Ermita. Esto es jurisdicción de Chiquimula. Se trata de Silverio López Quizar, de 23 años, y su padre, Domingo López Gutiérrez, de 52. El Ministerio Público lo señala como responsable del asesinato de Ubaldo Castillo Gutiérrez, de 19 años, quien fue localizado desmembrado en el fondo de un barranco de ese mismo municipio el pasado 3 de abril. Durante los allanamientos realizados este día, las fuerzas de seguridad incautaron dos prendas de vestir con manchas de sangre y estos sujetos van a enfrentar la justicia acusados de asesinato. Con esta nota vamos a la pausa a hablar de otro tema importante. Depositar la basura en lugares donde no es adecuado, donde no corresponde, definitivamente termina provocando problemas para el medio ambiente y evidentemente para todos los que habitamos este planeta. Es importante que tomemos cartas en el asunto de manera personal y también como país. El mal manejo de los residuos sólidos está generando un impacto negativo en nuestro medio ambiente. La flora y la fauna son las principales afectadas por la contaminación que se genera en cantidades industriales diariamente. Según estudios del Ministerio de Ambiente, en 1964 el país contaba con un 66% de bosques. En 2012 la cifra disminuyó a un 32%. Datos alarmantes que reflejan el daño del ecosistema. Por si fuera poco, la cantidad de desechos que generamos diariamente no son clasificados y todos van a un mismo sitio. En la actualidad, existen un promedio de 2.200 basureros clandestinos. Ante ello, es necesario implementar plantas de segregación y rellenos sanitarios. Cuando uno mira esos datos, la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo del ser humano cada día es menor. Y no solo es menor, sino que a eso le sumamos la contaminación por aguas residuales y residuos sólidos. Es alarmante. Yo como guatemalteco y en la medida en que he podido como profesional ir sumando y propiciar soluciones alternativas al problema ambiental, considero que es urgente tomar decisiones y echarlas a andar. En el departamento de Guatemala existen dos ríos principales que a diario conducen toneladas de basura. El río Platanitos y el río Vialobos. Ambos cada vez más reflejan su incapacidad para recorrer en sus aguas toda la basura. Muchos de los cuerpos acá nosotros vemos para la zona metropolitana ríos en donde ya prácticamente no los podemos llamar ríos, no que son los desagües de la zona urbana. Acá no encontramos, ya tenemos una extinción de peces, tenemos extinción de vida, de mucho tipo de vida acuática y la poca vida acuática que encontramos es vida acuática que está representando una condición de agua altamente contaminada. Tenemos descargas de aguas residuales de todo tipo, tanto de origen municipal, ordinaria, de urbanizaciones y de origen industrial también. Es importante bajo este esquema pensar en un reglamento que sí haga una separación del tipo de agua que estamos generando, porque este 236 dice aguas residuales y no hace una separación de tipo. ¡Gracias! 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 Vea usted las imágenes de las unidades atendiendo a estas dos personas, también colaboración de los mismos pobladores que fueron testigos de este atentado armado. Las personas atacadas a balazos han sido plenamente identificadas ya como César Javier Rojas. Él tiene 19 años y Miguel Ángel Yancor, de 32. Repito, la identidad de estos dos guardias de seguridad privada que han sido atacados a balazos en la zona central de Mazatenango. César Javier Rojas, de 19 años, y Miguel Ángel Yancor, de 32. Esta es una actualización de 13. Gracias por continuar en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida estamos con más. No cambien. La semana lamentablemente sigue siendo marcada por accidentes de tránsito en la mayoría de los casos con saldo trágico. Esta vez vamos a hablar de un percance que ocurrió en la ruta hacia Cobán. 23 personas heridas. Ese fue el resultado del aparatoso accidente de tránsito que se registró en ruta Cobán. Las víctimas son pasajeros de un microbus que había salido de San Miguel Uspantanquiché. El trabajo de rescate duró varios minutos, pues la mayoría quedó prensada entre los hierros retorcidos del vehículo y fue necesario que los bomberos voluntarios utilizaran equipo especial. La alerta se activó en la emergencia del Hospital Regional de Cobán, donde fueron llevados los heridos, 15 de ellos en estado delicado. Los socorristas confirmaron que entre estas personas había cinco niños. El microbus chocó contra la pared de una fábrica de calzado ubicada en la ruta de Uspantan hacia San Cristóbal Verapaz. Un testigo del hecho dijo que el impacto fue tan fuerte que el piloto y una pasajera salieron expulsados. La información que brindaron las autoridades sobre las causas de este accidente es que el vehículo se quedó sin frenos. Los pasajeros son originarios de Chicamán, Nevaj y Zacapulas Quiché, así como de Chisec y de Cobán, Alta Verapaz. Las autoridades buscan garantizar la seguridad de los guatemaltecos. A partir del domingo 14 de abril, la Policía Nacional Civil iniciará el plan de seguridad de Semana Santa en todo el país, para garantizar la tranquilidad de veraneantes y visitantes durante la Semana Mayor. Más de 40 mil agentes estarán al servicio de la población. En la antigua Guatemala, el plan de seguridad se dividirá en cuatro fases, por procesiones y demás lugares aledaños al municipio, en el que serán desplegados 2 mil agentes. En el caso de playas, la seguridad será constante y perimetral. A partir de esa fecha, quedan suspendidos descansos, permisos y vacaciones. Sabemos que son muchas las familias que noche tras noche están en sintonía de T13 Noticias. En este momento vamos a hablar de una historia con un final catastrófico realmente, pero sobre todo es para que tomemos conciencia. Hay muchos adultos en sintonía de T13 Noticias, gracias a Dios, de lunes a viernes, y esperamos que esta historia sirva justamente para que no se repita. El terrible descuido de una madre fue la causa de la muerte de su pequeño hijo de un año. No sabe cómo el pequeño cayó a una fosa séptica en el lote 2, Cacerío Las Escobas, Aldea Los Dolores, Villacanales. Bomberos voluntarios fueron alertados de la tragedia y por algunas horas trabajaron en el rescate. Al salir de la fosa le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el pequeño ya había muerto. El bebé fue reconocido por su madre, Brenda Janet López, como Walter Damián Zipac López de un año y dijo que el niño cayó por accidente. Misma situación fue reportada este mismo día, pero en Tucurú, Altaverapaz, en el Cacerío Nueva Galilea. Vecinos trabajaban desesperados en salvar a un bebé de un año que también cayó en una fosa séptica. El pequeño murió al caer y bomberos municipales departamentales confirmaron su deceso. Fue identificado como Freddy Alexander Scholl, de un año. Vamos al fútbol nacional y es que la selección sub-16 o la selección sub-17 pues está jugando un torneo de la UNCAF en El Salvador. Hoy celebró su segundo partido, lo hizo frente a la selección de Nicaragua y nuevamente ha concretado una goleada. Esta selección dirigida, en este caso, por el guatemalteco Amado Reyes terminó sacando la casta con anotaciones de Andrea Álvarez, en dos ocasiones Diana Cifuentes y Elisa Telaz. Con esto Guatemala está prácticamente clasificándose a las semifinales que se estarán jugando el próximo día viernes, pero antes tendrá que medirse también a la selección de Puerto Rico. Este partido se realizará mañana y, por supuesto, tendremos toda la información de lo que haga esta selección nacional sub-17 femenina que está buscando llegar bien preparada para el premundial de su categoría este año, en el 2019, que se estará realizando en los Estados Unidos. Los deportes a través de T13 Noticias. Nosotros estaremos en la pausa y venimos con más. Habíamos venido adelantando desde nuestros titulares y ahora sí vamos con una de esas historias que usted encuentra solo acá en T13 Noticias y, por supuesto, una cobertura especial, como siempre, del Casanoticias. Germán Cabrera, el metido. Mucha atención porque este es un pleitazo callejero que encontró Germán Cabrera hace un par de noches en un sector de la capital. Y los millones que miran alrededor del mundo. Señoras y señores, ¡Vamos a preparar el rumbo! 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 ¡Atención! Es la quinta calle y décima avenida, barrio La Reformita, zona 12. El metido llega y ya está grabando desde el vehículo. Logró captar el momento exacto en que ocurre el pleito. Parece que son tres contra uno. Dos de ellos no tienen camisa. ¿Sabrá Dios para qué? ¿O si eso sirve para algo? Tal vez les da más fuerza. Pero hay muchos que lo hacen. De un empujón, el que está solo es derribado y golpea la cabeza contra la plataforma del camión. Está inmóvil, pero aún así lo golpean en la cabeza de nuevo. Ya no tiene oportunidad de defenderse. Y cuando sus victimarios se van, otro hombre trata de ponerlo de pie. Los montoneros se dan cuenta y regresan. Por si no fue suficiente, lo golpean de nuevo. Cuando el cazanoticias baja del automotor, encuentra al hombre con heridas principalmente en el rostro. Está sangrando. ¿Cómo te llamas? Ahorita te voy a llamar una unión. Minutos más tarde, llegaron los bomberos municipales. Hay una estación cerca. Lo atendieron en la ambulancia. Encontraron que tenía la nariz fracturada y perdió al menos dos dientes. Lo que procedía era trasladarlo al hospital Roosevelt. Pero el hombre se negó. Escuche esto. Según él, porque era más importante en ese momento ir en busca de sus atacantes para cobrar venganza. Algo más antes de finalizar. Extraoficialmente se sabe que todos, víctima y victimarios, estaban ebrios. Se tomaron unos tragos en la famosa tiendita y ahí empezaron a hacerse ojitos. El resto es historia. A los que les gusta tomarse los traguitos en lugares peligrosos, ahí les dejo el dato. En este momento, el hombre se ha pedido a la gente, tiene que ser un hombre que ha pasado. Por lo tanto, no se meca. Por lo tanto, no se meca meca. Por lo tanto, no se meca. Por lo tanto, no se meca. Por lo tanto. No he metido. Sí, sí, ¡caraz conmigo! historias que usted solo encuentra en T13 Noticias, cobertura de Germán Cabrera, El Metido mucha atención a esta pregunta, ustedes de las personas que necesita un trabajo y no tiene a donde acudir, préstele mucha atención a la siguiente nota, porque seguramente le va a interesar El 25 de abril se realizará la Feria del Empleo en el Parque de la Industria evento organizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el fin de continuar con la productividad del país y mejorar el recurso humano a través del empleo Serán dos actividades que se desarrollarán en este mes, siendo la primera en el foro a realizarse este 11 de abril, en el que se discutirá cómo se ocupan las personas y bajo qué condiciones y las precariedades de algunos empleos Entre los actores implicados el tema es empleo digno en un mercado laboral dinámico Trabajamos cada día con mucho gusto para usted amigo televidente, gracias por estar con nosotros Feliz noche, hasta mañana, que descanse ¡Gracias! ¡Gracias!